Llevamos media temporada para esto y va a ser una lucha muy igualada. Sí, es un derbi lagunero y afortunadamente esto quiere decir que un equipo de la Laguna va a estar en esa gran final. Y bueno, eso es bueno para el municipio. Creo que la parte de arriba, lo que es Oliver y Ayose, son los hombres que hay que derrumbar. Pero también tienen tíos como Fran Vega y Francis que son gente que hay que quitarte lo antes posible. Y vamos a ver. La lucha arriba quedamos 12-11. No es nada, quiero decir que ganamos nosotros, pero eso es como si hubieran ganado ellos también en el sentido de que está todo por decidir aquí abajo. Tenemos muchas ganas de disputar nuestra quinta final consecutiva y creemos que tenemos bastantes posibilidades. Luchador a luchador en nuestra plantilla es bastante fuerte y estoy muy convencido de que podemos pasar a esa final. Los que nos conocen nos han visto muchísimas veces luchar y muchísimas veces en estas situaciones. Va a ser muy enfrentado, somos dos luchadores muy enfrentados y ni qué voy a decir. Esto es una moneda al aire y a ver qué pasa. Han formado duple aquí en Guamasa, Fabián y Ayose, y ha sido un año muy bonito. Se conocen bastante, se dan luchas de parte y parte y son luchadores que siempre van al ataque y creo que se puede ver un bonito enfrentamiento. Bien, bien, recuperando lesiones, molestias, tuvimos que luchar el domingo y luchamos al 50%, así que preparados para este viernes. Nosotros tenemos tres bajas muy importantes que lo hemos acusado en bastantes luchas, sobre todo al final. La primera silla es Seus Casanova, que es una base muy importante en las primeras sillas, en la estrategia del equipo. Daniel Concepción en la media también es una base muy importante. Y en la parte alta, pues Mario Hernández, qué decir de Mario, que es todo como un puntal, prácticamente.